¿Cuánto tenemos que descansar para hipertrofia? ¿Dos minutos a tres minutos como se habla hoy en día? ¿30 segundos o 60 segundos como se hablaba antes? ¿Cuál es el tiempo que deberíamos descansar y cómo podríamos sacar de manera óptima un descanso para cada persona? Quedate en el video y aprende a sacar de manera personalizada el descanso óptimo entre series para vos. Les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Gastón Sauri y vamos a estar viendo, en este caso, cómo poder optimizar el descanso entre series para cada persona. De más está decir que, si querés ver más información sobre el entrenamiento y todo lo relacionado con el fitness, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. ¿Qué sabemos al día de hoy con respecto al descanso entre series cuando queremos mejorar en hipertrofia? Comúnmente se solía decir que teníamos que descansar entre 30 a 60 segundos. Sin embargo, acá podemos encontrar algunas contras. Pero para ello nos tenemos que remitir un poco a la evidencia científica al día de hoy. Estos descansos breves de los que se hablaba para decir que eran más óptimos para la hipertrofia era porque aumentaban ciertos niveles hormonales, como así también ayudaba al estrés metabólico como una de las razones o mecanismos para que se produzca la hipertrofia. Sin embargo, desde la hipertrofia muscular sabemos que no se va a producir por estos cambios hormonales y sí que se van a producir por otras razones o mecanismos como la tensión mecánica. Además, estos descansos no nos van a permitir algo muy importante dentro del entrenamiento. Y es que principalmente tenemos que mantener el rendimiento en cada serie para poder sacarle el mayor provecho y hacerlas con la mayor calidad posible. Y acá tenemos un dato muy importante y es que los descansos entre series tienen que permitir que mi siguiente serie sea tan efectiva como mi serie anterior. Es decir, que si en mi serie siguiente yo no logro hacer las repeticiones que tenía acordadas o programadas o no puedo ponerle el mismo peso si quiero hacer la misma cantidad de repeticiones o mi esfuerzo es muy alto y está claro que nuestro descanso probablemente sea insuficiente. Con respecto a esto, se encuentra a día de hoy que el descanso que va en torno a los 2 minutos, a los 3 minutos parecería ser el indicado para poder mantener esta calidad y para poder obtener los mayores beneficios de este descanso para la hipertrofia muscular. Pero, ¿va a ser igual en todos los ejercicios? ¿Voy a tener que descansar lo mismo o me va a producir la misma fatiga, un curl de bíceps que unas sentadillas? ¿Y entre personas va a ser igual el descanso óptimo de cada una de ellas? ¿O deberíamos buscar el descanso puntual para cada persona y dentro de cada persona para cada ejercicio? Y es que probablemente no sea igual para cada uno de ellos y lo que deberíamos buscar al igual que el resto del entrenamiento es individualizarlo y personalizarlo a cada una de las personas y a cada ejercicio que va a estar realizando. Para eso te voy a traer una manera muy sencilla en este video de cómo poder sacar tu descanso óptimo en un ejercicio. Pero recordá esto, tenemos que saber que nuestro descanso entre series es tan importante como la serie en sí. Es por eso que te recomiendo que en ese momento dejes por un rato las redes sociales, el celu, al menos no para sacar el tiempo, y charlar con otras personas. Y es que lo que queremos es encontrar un tiempo óptimo de descanso y si nos ponemos a hacer otra cosa es probablemente que sea un poco errado. Para poder realizarlo solamente vas a necesitar un cronómetro, reloj o un celular en el que puedas tomar el tiempo. Vamos a pasar ahora a cómo realizarlo. Vamos a hacer de cuenta que terminamos de realizar una serie de sentadillas, nos quedan dos series más, pero queremos saber cuál es el tiempo de descanso óptimo para esas series que vienen. Para eso, una vez que terminemos la serie, vamos a dejar la barra y nos vamos a sentar o nos vamos a poner de la manera más cómoda posible y vamos a poner a correr el cronómetro. Tomando como referencia que el descanso óptimo para la siguiente serie va a ser de 2 a 3 minutos, vamos a saber que puede ir por ahí el momento exacto. Pero lo que queremos saber es cómo sacarlo de manera personalizada o individual. Cuando ya te sientas listo para realizar la siguiente serie con la misma efectividad y calidad que la serie anterior, pero recordemos que esto va a ser de manera intuitiva, vas a ponerle pausa al cronómetro y vas a anotar ese tiempo. Obviamente que después vas a ir a hacer la serie. Y ahí pueden pasar dos cosas. La primera es que nos salga correctamente y encontremos que ese descanso que nosotros anotamos, vamos a poner de cuenta, 2 minutos y 15 segundos, sea el tiempo óptimo para poder descansar entre series en ese ejercicio. La segunda cuestión que nos puede llegar a pasar es que o nos salga muy bien o muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos sale demasiado bien esa serie, probablemente hayamos descansado más de lo que podíamos. Entonces tal vez si queremos seguir descansando eso, la carga podría ser mayor o tal vez me pasé de tiempo y debería descansar un poco menos. La otra cuestión que nos puede llegar a pasar es que nos quedemos cortos. Descansamos, vamos a suponer 2 minutos 15, pero al realizar la serie me encuentro con que no llego a esas repeticiones que estaba buscando, es decir, las repeticiones target, o me encuentro con que la calidad técnica bajó considerablemente. En ese caso el descanso me quedó corto y debería aumentarlo un poco más en la siguiente serie. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo o incluso a lo largo de las series o ejercicios, incluso entre sesiones, este descanso puede ir fluctuando, puede ir variando, por lo que deberíamos tener en cuenta un aproximado o un promedio entre series para poder sacarlo de manera efectiva. En algunos ejercicios va a ser más sencillo encontrar un número exacto y en otros tal vez, dependiendo el momento o la serie, pueda cambiar ligeramente. Recordá que este es un tip que va a ir de manera subjetiva y que en algunas personas puede funcionar más y en otras personas puede funcionar menos. Pero es una buena herramienta para que podamos utilizar tanto nosotros mismos como también lo podemos utilizar con nuestros atletas o alumnos. Si te sirvió este tip no olvides dejar un like y dejarnos un comentario con aquel ejercicio en el que más te funcionó utilizar esta herramienta.